www.feyyaz.com Yo he visto a muchas adolescentes que pues quedaron embarazadas. Claro, no tengan vergüenza, se llama condón preservativo, que es una forma de prevenirnos de un embarazo, de una enfermedad. Y yo decía, ¿cómo podría yo ayudar? Yo la gente que se le dijo, se le dijo a mi el primer lugar. Quiero decirle que yo le dijeron, siempre está aburrido. Y yo le dijeron a mi la madre. Y yo le dijeron a mi la madre, y yo le dijeron a mi la madre. No sé si vengan las cosas que hacen como una mala de mi. Pero la libertad de las mujeres dicen que es una cosa muy difícil. La libertad de las mujeres consideran que es algo como una buena. ¿Quién es un modelo para ti? ¿Qué definirías? ¿Por qué empiezan a las mujeres a la costa de los hombres? Tengo que explicar que la empiezan a las mujeres no roba a los hombres de su lugar en la sociedad. No es que empiezan a las mujeres a la costa de las mujeres. La empiezan a las mujeres, la empiezan a la liderazgo, la expresión, la expresión. Todos tienen enamorados. ¿Te gustaría que te presionara? Si te pierdas la vida, me preocupes. ¿Por qué me preocupes? ¿Por qué me preocupes, por lo que me preocupes, por lo que me preocupes. Lo que me diré a mis jóvenes en el mundo es que lo importante es mantenerse enfocados y comprometidos a sus sueños.